capítulo 11 sean mis imitadores como lo soy de cristo 3 el buen orden en las asambleas el hombre y la mujer ante el señor los alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido sin embargo quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de cristo es dios todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza es como si estuviera rapada por tanto si una mujer no se cubre la cabeza que se corte el pelo y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo raparse que se cubra el varón no debe cubrir la cabeza pues es imagen de la gloria de dios pero la mujer es gloria del varón en efecto no procede el varón de la mujer sino la mujer del varón ni fue creado el varón por razón de la mujer sino la mujer por razón del varón y ahí porque debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles por lo demás ni la mujer sin el varón ni el varón sin la mujer en el señor porque si la mujer procede del varón el varón a su vez nace mediante la mujer y todo proviene de dios juzguen por ustedes mismos está bien que la mujer ore a dios con la cabeza descubierta no les enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el varón la cabellera mientras es una gloria para la mujer en la cabellera en efecto la cabellera le ha sido dada a modo de velo de todos modos si alguien quiere discutir no es esa nuestra costumbre ni la de las iglesias de dios la cena del señor al dar estas disposiciones no los halago porque sus reuniones son más para mal que para bien pues ante todo oigo que al reunirse en la asamblea hay entre ustedes divisiones y lo creo en parte desde luego tiene que haber entre ustedes disensiones para que se ponga de manifiesto quienes son los auténticos entre ustedes cuando se reúnen pues en común eso no es comer la cena del señor porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre otro se embriaga no tienen casas para comer y beber o es que desprecian a la iglesia de dios y avergüenzan a los que no tienen que voy a decirles alabarlos en eso no los alabo porque yo recibí del señor lo que les transmití que el señor jesús la noche en que era entregado tomó pan dando gracia lo partió y dijo este es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía asimismo tomó el cáliz después de cenar diciendo esta copa es la nueva alianza en mi sangre cuantas veces la beban háganlo en memoria mía pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz anuncian la muerte del señor hasta que venga por tanto quien coma el pan o beba el cáliz del señor indignamente será el reo del cuerpo y de la sangre del señor examínense pues cada cual y como así el pan y beba del cáliz pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos y mueren o pocos si nos juzgamos a nosotros mismos no seríamos castigados más al ser castigados somos corregidos por el señor para que no seamos condenados con el mundo así pues hermanos míos cuando se reúnan para la cena espérense unos a otros si alguno tiene hambre que coma en su casa a fin de que no se reúnan para castigo suyo lo demás lo dispondré cuando vaya ya